¿Qué hay? ¿Cómo están por acá nuevamente con ustedes? Hoy los voy a llevar a conocer lo que es el centro comercial más grande de acá de mi ciudad. Con 120.000 metros cuadrados de construcción, este centro comercial se encuentra ubicado en la avenida intercomunal Barquisimeto Acarigua del Estado Lara en Venezuela. Y se trata del centro comercial Ciudad Traqui. Uno de los centros comerciales más grandes de Venezuela y también pudiera estar siendo considerado entrar en el top 10 de los más grandes de Latinoamérica. De los 120.000 metros cuadrados de construcción, 60.000 son dedicados únicamente a la tienda Traqui. Acompáñame y vamos a vivirlo. Mi gente, y lo más impresionante que puedo ver por acá es este amplio pero amplio estacionamiento. Se pierde de vista. La verdad no sé exactamente qué capacidad tenga, pero esto ya vamos a averiguarlo. Ahora nos encontramos en otra parte del estacionamiento y me acaban de informar que este centro comercial cuenta con tres estacionamientos. Este que nos encontramos actualmente, el que les mostré anteriormente y el otro que queda atrás. Tiene una capacidad para más de 3.000 vehículos. Hoy es un día viernes, son aproximadamente 3 de la tarde. Vamos a entrar por acá, es la tienda Traqui. Y aquí estamos dentro de la tienda y me voy a estar ubicando por el centro y desde allí vamos a estar haciendo el recorrido hacia el fondo porque es que esto es inmenso y si estuviera grabando normalmente esto tardaríamos mucho tiempo haciendo un recorrido. Voy a ponerme por acá en el pasillo del centro y vamos a ponerlo esto en cámara rápido. ¡Suscríbete al canal! Hemos caminado de punta a punta, desde la entrada principal hasta el fondo de este centro comercial o esta única tienda que esta es la ciudad Traqui y hemos durado aproximadamente 5 minutos a un ritmo normal. Voy a hacer una toma aquí hacia mi lado izquierdo. Les muestro luego hacia acá, hacia mi lado derecho. Hacia allá vemos que todavía continúa más del centro comercial. Y de este lado venimos, hacia allá, hacia el fondo. Esto se pierde de vista. Déjame allí en los comentarios si crees que esto es un centro comercial grande o pequeño. Por acá estamos llegando a un área que es el área infantil. El área donde pueden los niños disfrutar un rato agradable con uno de los juegos y máquinas que están por acá. Esto ahora no hay mucho movimiento, pero ya me imagino cómo se irá a llenar de personas esto por acá en esta temporada de Navidad. Esperemos que así sea, que todos tengamos la oportunidad de comprar todo lo que necesitemos para eso. Allá en la parte baja tenemos la feria de comida y por allá vamos a pasar en un momento. Algo que quiero mostrarles por acá es este cartel que está aquí. Supermercado más grande de Venezuela. Muy pronto, gran inauguración. Les puedo decir que este centro comercial fue inaugurado justamente en este mes de septiembre. Un día 30 en el año 2022. Quiere decir entonces que estamos en el mes aniversario de este centro comercial. Y lo que les mostraba allí que dice que un supermercado más grande de Venezuela va a estar funcionando por acá. Pero como vemos allá adentro, están todos los estantes y las personas a la espera de que se haga la inauguración de ese nuevo supermercado. Por acá tenemos esto que también está previo a inauguración. No lo he visto funcionando en algún momento, pero creo que pudieran estar poniéndolo en funcionamiento próximamente. Ok, ya les he mostrado mucho del Traki. Ahora nos vamos a ver lo que falta de este centro comercial Ciudad Traki. Vamos a ver qué más encontramos por allá. Aquí estamos ya en la salida. Bueno, vamos a bajar por acá. El ascensor está en funcionamiento, pero la escalera mecánica está en mantenimiento. Aquí tenemos esta que es la escalera. Y aquella es de una rampa. Bajamos acá entonces. Mira, aquí también tenemos un área de paintball kit. Interesante. Esta es una de las tiendas que está por aquí que vende electrodomésticos. Por ejemplo, conseguimos lavadora. Mira, esta lavadora madre en $289. Aquí tenemos Oster. También tenemos otras marcas. $500, $600, $700 dólares. $499 dólares esta Eco. Yo creo que voy a estar haciendo un video donde vamos a estar mostrando cuánto se necesita para equipar una casa ahora finalizando este año 2024. Bueno, aquí tenemos estas bicicletas. Mira, bastante buena se ven esas. $209 dólares. Me gusta mucho la negra con azul. Enfriadores, más neveras por allá. Un área deportiva de fútbol. En el mes de julio se desarrolló por acá una actividad deportiva. Un campeonato de parejas en futbolito. Ya entramos en el área de comida. Por aquí conseguimos, por ejemplo, pollo graduado. Brazas también, que es otro de estas franquicias de venta de pollo. Por ahí tenemos máscara, que es la pizza. Algo de movimiento. Vemos por acá. Aquí también tenemos una heladería. Aquí hay un olor, pero bastante agradable. La comida china, que es el dragón chino, que está por allá. La chan. Arroz chino. Churros. Helados. Hamburguesas. Donas. Gran variedad de comida. Lo que vamos a encontrar por acá, en este centro comercial. Al carbón también está por acá. Cachapas. Plato tradicional venezolano. También lo van a conseguir aquí, en estas ferias de comida. Day donuts. Day donuts. Day donuts. Churros. Por aquí también tenemos más puestos de comida rápida. Helados. Cali. Por aquí tenemos la otra tienda. Tío Ami. Una tienda también que se hizo muy, pero muy popular acá en Venezuela. Hace un tiempo entregué aquí a hacer unas compras. big papas. Big papas. Big papas. Big papas. Así ya tenemos una salida y por aquí tenemos otros locales que están acondicionando para ponerlos en alquiler. Lobo House. Lobo House. ¿Qué será Lobo House? Pizzas. Otra tienda de electrodomésticos por acá. No sé qué tienda será esta. Vamos a buscar el letrero, la entrada principal. Aquí tenemos un café. Miren cómo se ve de bonito esto aquí. El café está servido. Excelente. Cómo se ve eso allí. Ah, esta es la tienda Multimax. Monchis. Monchis es una heladería. Bueno, vamos a aprovechar la tienda que nos está dando para disfrutar. Felicitamos, Monchis. Gracias. Buenas tardes, amigo. Gracias. Mira, me dieron a probar una especie de granizado. Muy rico. Está bien, pero bien concentrado. Me encanta, de verdad. Ya estaremos llegando por aquí a comprar algo que me parece increíble de este inmenso centro comercial. Lo ideal es que cómo fue construido en tiempo récord. En realidad, lo construyeron muy, pero muy rápido. En realidad, lo construyeron muy, pero muy rápido. Por aquí van a estar abriendo la hamburguesería. Están haciendo por allí el acondicionamiento del local. Por aquí también están a punto de abrir otro local. De este lado todavía tenemos unos paneles ahí en blanco y por allí van a estar funcionando también otros locales. Vamos pasando por otra parte de lo que es la feria de comida. Y por acá, improvisadamente, nos estamos encontrando con un puesto así como, digamos, al aire libre donde vamos a encontrar artículos escolares. Estamos saliendo por acá, por el ala sur del centro comercial. Así se ve todo el estacionamiento. Hacia allá, hacia el fondo fue donde accedimos. Esta es la parte que da hacia la urbanización, la puerta de acá del municipio Palavecino. Vamos a regresar porque falta todavía por mostrar allá adentro. Ya por aquí estamos llegando al área de los baños y miren todo esto. Aún todo esto que está aquí hasta allá al fondo está sin ocupar. Es que faltan muchísimos locales aún por terminar. Y posiblemente se estén ocupados dentro de poco porque ahora se están viendo por aquí que están abriendo otros nuevos locales. Tienda de juguetería de ropa y electrodomésticos. Esta que está acá que es mundo total. Por cierto, una cosa que me estaba olvidando comentarles es que es Traki. Están ahora con el sistema de crédito de Cachea. Ya les había hablado anteriormente de lo que es Cachea. Una aplicación que te permite sacar a crédito lo que tú quieras. Ropa, calzado, motos, artículos del hogar, electrodomésticos, todo eso. Y esta por acá es el área donde vamos a conseguir áreas de comida, heladería, así más al aire libre. Promoción, pargo rojo, al ajillo, $6.99, pollo, la plancha, $4.99. Déjame allí en los comentarios qué tal. Micoin, miren este mural que está acá. Me encanta ese trabajo que está aquí. Hot Dog. Romanos Barber Shop, también está por aquí una bebería. Están las personas allí esperando que lleguen los clientes porque es que estamos muy temprano por acá. La tribu. También se ve muy agradable por acá esto. Les decía que estamos muy temprano por acá. Las personas empiezan a llegar por aquí a eso de seis, seis y media. Y esto agarra más vida por acá. Aún les sigo mostrando toda esta parte de acá en la parte alta pertenece a la tienda Traki. Y la parte de allá al frente y dando la vuelta por todo aquello, también pertenece a la tienda Traki. Es que es la verdad inmensamente grande lo que es esa tienda Traki. Aquí, Palacio del Bloomer. No encontramos otros baños por acá. Allí vamos a estar viendo otra escalera de acceso hacia la parte de Traki. Y voy a acceder hacia los baños. Vamos a ver qué tal están los baños por acá. Baños de caballeros. Bueno, salimos de los baños entonces. Todo bien por acá. Traki ha usado una estrategia de que para poder acceder a este centro comercial tienes que entrar por Traki. Y si quieres salir también tienes que salir por Traki. Vamos a ver qué más encontramos por acá, por este lado. El chichero. Vean que hacia allá hacia aquella zona hay mucha más construcción pero todavía están acondicionando. Allá están otros elevadores. Es que esto sigue creciendo y creciendo más. Algo que ahora no falta en ningún centro comercial. La tienda Shane. La tenemos por acá. Hacia allá del estacionamiento. Bueno y así hemos hecho el recorrido por el centro comercial. ¿Crees tú que pueda ser considerado uno de los centros comerciales grandes de Latinoamérica? Déjamelo allí en los comentarios. Y como todo lo bueno tiene su final. Por acá me despido. Les hablo Víctor Baez. Y será hasta una próxima aventura. Se me cuidan. Chao.